Vamos a darle una al Revolution Online Hacía mucho ya que no jugaba A ver que tal Creo que quedé en el nivel 41 Súper bastante avanzado A ver que nos comenta esta ¡Pelea, pelea! Buah, llevo tantos sin jugar Que ni me acuerdo mucho De lo que hacía el tipo este Vale, este era un círculo, en verdad Me voy a acabar con esta ¿Y ahora qué? ¿Vendrán más amigos? ¿No vendrán más amigos? ¡Pelea, chaval! ¡Pelea, chaval! ¡No hay que tener una pelea! Joder, que coño salen aquí 70 mensajes Joder, que coño salen aquí No pillo muy bien que coño hay que hacer, la verdad Pero como no voy perdiendo vida Y ella parece que sí, será que vamos bien A ver, vamos a ver con esta Ahem 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 Gracias por ver el video. ¿Qué hay que hablar con este? Sí, puede ser esto, puede ser esto. Debo haber que eliminar estos. ¿Qué hay que hablar con este? 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Capítulo 1 A ver que subimos aquí... Gracias. Ahí estamos. Gracias. Mierda. Gracias. 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 A ver que tenemos aquí... Gracias. 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 Y aquí no tengo teletransportes. Manda cojones. Vamos a ese. Gracias. 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 Chiefs. Gracias. this beautiful. Thank you. 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 Thanks. I am going along my post. Thank you. Thank you. suficiente estamina, ¿no? Your backpack is full. Oh, se estará lleno, joder. Ah, mira, ya huela directamente si haces eso. Saca las alas. ¿Temporal? Ah, bueno, claro. Bah, pues lo dejo por aquí por hoy y el próximo día continúo un poco más. Un nivelito, ya había tiempo que no le jugaba y yo subo un nivelito. No está mal, ni tan mal. Un nivelito. Un nivelito.